Tiene, toma rápido, te hace frío. Gracias, Cruz. Deja con seguro y apaga tu celular. Dime, ¿qué pasó? Tengo malas noticias. Mataron a nuestro informante. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Que mataron a nuestro informante. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? Anoche seguía el tipo, vino en auto hacia aquí y se juntó con unos sujetos, mafiosos, narcos, no lo sé. ¿Ya? ¿Y? El punto es que parecía que era una especie de intercambio. Bueno, le mostró lo que tenía en la maleta, luego la cerró y de repente... ¡Pah! ¡Pah! Lo llevaron a un lugar y lo mataron. Yo no pude hacer nada, Cruz. ¡Ah, mierda, puta! ¡Ah! ¡Ah, tanto para nada! Ya, pero ¿qué pasó? ¿Qué estabas ahí haciendo? ¿Hiciste algo? Bueno, que quería que hiciera el encuentro control. No lo sé, usar el arma, algo así. No, Cruz. El punto es que después llamé a la policía, hice una llamada anónima, llegaron los forenses, hicieron el informe y se llevaron al cadáver. Y luego te llamé a ti. Ya, pero... ¿No había ningún auto en el informe? Eso es porque yo tomé las llaves. ¡No, Matías! ¡No, no, no, no! ¿Por qué tienes las llaves? Eso es evidencia, Matías. Cruz, ¿quieres resolver el caso o no? Sí, pero si no, no podemos violar la ley. ¡Ay, eso no es violar la ley, es saltarse un par de pasos! ¡Ay, Matías! ¡Siempre es lo mismo contigo! ¡Siempre es lo mismo! No podía permitir que los homicidios encontraran las llaves y abrieran el auto antes que yo. ¿Cuánto tiempo hemos trabajado para este caso? ¿Para que lleguen y nos roben el crédito? ¡No! En ese auto está la evidencia para seguir con el caso. Lo que hay que hacer es decir, poner la llave y abrir el maletero. ¿Abrirlo? Sí. No. Por ningún motivo vamos a abrir ese auto. ¿Cómo está por allá? Cruz. Ah. Ven a ver esto. No, mira. Tenía razón. No, Matías. ¡Dígame! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 Matías! ¡Esta es la...! ¡Matías, Matías, Matías! ¡Te dije que era mala idea, Matías! ¡Te dije que era mala idea! Tenía razón. ¡Razón! ¡Matías, nos condenaste a la muerte! ¡Te dije que dentro de ese auto estaba la prueba para seguir con el caso! ¡Y así fue! A ver, escúchame. ¿Te dais cuenta lo que nos va a pasar ahora? ¿Vamos a entregar el dinero y llegar a la acción? No, 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 no. ¡Mírame! ¡Mírame! Van a pasar dos cosas. La primera, los narcos van a venir para acá. Nos van a matar a quemarropa. ¿Te dais cuenta de eso? La segunda, se van a dar cuenta que nosotros dos somos quienes entregan a los policías corruptos. Por favor. ¿Te das cuenta la gravedad de eso? ¿Y qué quieres que hacemos? Como mira, tenemos otra opción entregarle el dinero, no entregarle el dinero o quedarse con el dinero, pero no haríamos eso. Oye, quedarnos con el dinero no es mala idea. No. Cruz, no. Cruz, no. Ni lo piensa. Piensa. Analízalo un poco. Igualmente van a pensar que nos quedamos con parte del dinero. ¡Date cuenta! No puedo creer que esté diciendo esto. Es verdad, nosotros... Siempre pasa, siempre pregunto, ¿y dónde está el resto? Pero nosotros no somos así. ¡Yo no soy así! ¡Tú no lo sé! Pero yo no podría dormir sabiendo de que nos quedamos con parte de ese dinero. No es correcto, no está bien, Cruz. Vamos a entregar ese dinero, porque si nosotros no hacemos lo que se supone que tenemos que hacer, ¿qué queda para el resto? No me importa el resto, Matías. Solo piensas en ti y en tu imagen, Cruz. ¡Nuestra imagen! ¡Mi imagen! ¿Qué se supone que vamos a hacer? Yo no puedo, Matías. No, no puedo. De verdad, no lo voy a hacer. Ya, ¿y qué alternativa pone? ¿No podemos dejar el dinero ahí? Pero, ¿y si hacemos un llamado anónimo? ¡Piénsalo! ¡Piénsalo! ¿Por qué no? El problema de eso son dos. El primero es que todo el trabajo que hemos hecho, el reconocimiento se los quedaría a otra persona. Deja de lado el ego. Siempre, siempre lo mismo. Tú, 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 todo el rato. ¿Dejando de lado el ego? Ya, hacemos una llamada anónima. ¿Qué hacemos con la cámara? ¿Cámara? ¿Con esa cámara de ahí? ¡No, mierda! ¡No, no! ¿Por qué no avisaste antes, Matías? ¿Por qué no avisaste antes? Viejo, hay cámaras en todas partes. ¿Qué querías que te dijera? Voy a cuidar con la cámara. ¡No! No nos queda otra. Vamos a entregar ese dinero. ¡Es gebia! ¿Cuánto tardan en llegar los refuerzos? No lo sé, pero estás apurado. ¡Sí! He estado toda la noche aquí. Y mañana en la mañana tengo que ir a la clínica. ¿Cómo... ¿Cómo está tu hermano? Siéndote honesto... Está pésimo. ¿Y... ¿Y tú cómo te sientes? Peor aún. La semana pasada fue su cumpleaños. ¡Ah, mierda! Y... Le prometí que para su cumpleaños iba a poder sacar. Que ya no iba a tener que estar más allí. Pero como está en un psiquiátrico y no tiene diagnóstico, no me dan el permiso para sacarlo. El problema es que yo lo metí ahí y ahora no puedo hacer nada para cambiar eso. No sé cuándo voy a poder. ¿Cuándo va a tener un diagnóstico? Porque puede demorar días, meses, años. Y yo le digo que tenga paciencia, que... Que ya lo vamos a poder sacar, que ya se va a solucionar todo y... Ya no sé cuánto más va a poder esperar. Y bueno... Cuando le tuve que decir la semana pasada de que no... No voy a poder ser de que... No nos podríamos ir por la casa. Fue... Horrible. Lo vi en sus ojos, viejo. Sus ojos movían. Estaba enojado, enfadado. Se alteró. Botó una mesa, una silla. Tuvieron que inmovilizarlo. Ya no me habla, no me quiere ver. He ido. Y... No podía hablar con él. Y por eso quiero ir esta semana... Quiero ir hoy. A la clínica. Y por eso estoy apurado. Para poder tratar de solucionar las cosas. Mandar una carta, hacer algo. Y por eso no entiendo por qué se demoran tanto. Por eso estoy apurado. Tranquilo, viejo. Ya. Sí. Gracias. Gracias, Chris, por... Por estar aquí. Por ser un buen compañero y un... Un buen amigo. Tú también, amor. Gracias. ¿No son ellos? Sí, creo que sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! Ya. Ya, genial. Vamos. Yo voy. Tú quédate aquí y voy a hablar con ellos primero. Ya. Ok. ¡Voz. No. 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 Oh, no no. 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 ¡Chris! ¡Chris! ¡Mierda! ¡Apresión! ¡Apresión! ¡Tengo que llevarte a un hospital! ¡Apresión! 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 ¡Les vamos a continuar! ¡C democraticamente! ¡Apresión! ¡Apresión! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.